Mi nombre es Cecilia Gutiérrez, soy la directora del área agropecuaria y agroindustrial DINACAP. Te invito a estudiar con nosotros. El área agropecuaria y agroindustrial es un área líder histórica en la formación de técnicos y profesionales de estos rubros. Tenemos una especial preocupación en la formación de nuestros estudiantes en que ellos tengan una responsabilidad con el medioambiente y también con la agricultura sustentable. DINACAP tiene muchas salidas a terreno, vamos a empresas, a laboratorios. Los laboratorios tanto de los trabajos donde nos podemos desempeñar nosotros son idénticos a los de acá DINACAP. En la elaboración de nuestros perfiles de egreso, lo que hacemos es vincularnos directamente con el sector productivo. Utilizamos como informantes clave para el levantamiento de las competencias a los empleadores, a los egresados, a los alumnos y a los docentes. Fuera de la sede, venimos aquí a lo que es la parcela. También tenemos salida a terreno, a empresas, donde vemos las funciones, dependiendo del ramo también por el cual vamos. El modelo pedagógico que utiliza INACAP con sus estudiantes es el del aprender haciendo. Nosotros para esto nos vinculamos estrechamente con la industria, tanto a nivel de empresa privada como de instituciones gubernamentales. Todas las actividades prácticas de la carrera se desarrollan en nuestras parcelas didácticas o en los numerosos campos que tenemos en convenio. Se ve día a día lo que el aprender haciendo con lo que son laboratorios. El aprender haciendo acá se pone en práctica todos los días. Todos los días tenemos clases tanto teóricas y después vas al laboratorio y pones en práctica lo que aprendiste en clase. De esta manera nosotros empezamos a meter las manos como tal ya en los distintos procesos que nos vayan enseñando. Tenemos profesores de calidad, tenemos laboratorio, tenemos nuestra parcela donde nosotros practicamos. Tenemos todo lo necesario para trabajar acá. Lo que más disfruto de estudiar esto es el contacto con la naturaleza. Lo que más me gusta de mi carrera es que todo lo que he aprendido en estos años yo lo puedo aplicar especialmente en lo que es mi trabajo los fines de semana. Yo puedo aplicar todo lo que he aprendido sobre frutales, hortalizas y otros cultivos. Nuestros programas cuentan con horarios compatibles con el alumno trabajador. De esta manera impartimos jornadas diurnas y despertinas, cuyas actividades prácticas se realizan en las parcelas didácticas que están equipadas para aquello. Lo que más valoro es la conciencia que me hacen tener de lo que estoy haciendo. A nosotros nos han preparado para salir al mundo laboral y tener el conocimiento necesario. Invito a conocer nuestra C y a formar parte de la familia de NACA.